El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guaranda convoca a los jóvenes y adultos mayores a ser parte de este consejo con la finalidad de participar en la propuesta de elección de representantes cantonales a jóvenes y adultos. Así nos da a conocer Soylana Luisa, secretaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guaranda. El Consejo de Derechos en sesión ordinaria resolvió conformar el Consejo Consultivo de Jóvenes y también de Adultos Mayores. En ese sentido hemos querido fortalecer si se quiere la convocatoria a todos los jóvenes del Cantón Guaranda de las 11 parroquias con la finalidad de que sean partícipes de este proceso democrático de elecciones para que Guaranda pueda contar con una representatividad de los jóvenes. Y este Consejo Consultivo tiene una finalidad que desde los mismos jóvenes ellos vayan proyectando sus necesidades, sus requerimientos con la finalidad de que el Consejo de Derechos eleve todas estas peticiones obviamente priorizadas, consensuadas a la formulación de una política pública en favor de este importante grupo social de Guaranda. Las personas interesadas en ser parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos deben reunir los siguientes requisitos. Jóvenes deben tener cierto rango de edad, esto es a partir de los 18 años hasta los 29 años. Tienen que registrarse aquí en las oficinas del Consejo de Protección de Derechos y los documentos habilitantes que siempre amerita presentar, copia de la cédula, certificado de votación y de pronto una propuesta de trabajo en torno a cómo pueden ser atendidos ellos como jóvenes desde el municipio, desde el Consejo de Derechos y también desde todas las instancias que conforman el Consejo de Derechos. Hay que destacar la importancia de ser parte del Consejo de Protección de Derechos, así nos da a conocer Hugo Echeverría. Les invito a jóvenes a participar aquí en el Consejo de Consultivos, pueden aquí elaborar propuestas, iniciativas, ideas para durante cualquier evento, cualquier evento cultural, musical, se puede dar el apoyo a cualquier joven. Es un aporte voluntario que permite entregar una parte del tiempo al servicio de los demás, nos indica Nancy Ramírez. Trato de organizarme lo mejor posible. Hay momentos que es difícil, pero nada es imposible cuando uno tiene esa voluntad y ese deseo de ayudar. Lo más importante de un ser humano es valorarse, quererse como ser humano y sobre todo de allí va a nacer el querer a la persona que está al lado y que al menos necesita de la otra persona. Informa Ángel García.